Mi mambo, mi mambo, mi mambo es para bailar Salsa People Zul Salsa People Zul Sonaron los cueros, mi mambo es para bailar Sonaron los cueros, mi mambo es para bailar Cuando yo siento mi ritmo no puedo trabajar Cuenta los quintos y cuenta oles Pobre de ti, cañaveral Cuando mi ritmo empieza yo me voy a palacar Ay, mi mañana yo no vuelvo a bailar Ok, 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 mi mañana yo no vuelvo a bailar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!